Bienvenidos a Miradas. Estamos en estos días reflexionando en el Salmo 87, que fue escrito para los hijos de Coré, que servían en la música del santuario. No sabemos en qué época fue escrito, pero la forma de referirse al santuario parece más propia de los tiempos de David o los primeros de Salomón. El Salmo canta las excelencias del santuario celestial, la ciudad de Dios, tomando como referencia el santuario de Jerusalén. En el Salmo se exalta la fama de la ciudad celestial y se anuncia que sus habitantes serán procedentes de todo el mundo y figurarán allí registrados en un libro. El lugar de nacimiento, que se menciona tres veces en el Salmo, se refiere a un nacimiento espiritual por la fe y no un nacimiento físico. Además es personal. Por lo tanto, el Salmo se anticipa los resultados gloriosos de los que en todo el mundo y en todas las épocas aceptan el Evangelio. Como el Salmo es breve, lo leemos cada día, para después comentar uno de sus versículos con detalle. El Salmo 87 dice así Su cimiento está en el monte santo. Ama a Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Y de Sion se dirá Este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos Este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán Todas mis fuentes están en ti. Ahora, que ya hemos leído por completo el Salmo 87 Vamos a leer de nuevo el versículo 6 ya que será el tema de nuestra mirada de hoy. El versículo 6 del Salmo 87 que se refiere a un asunto muy importante El censo del pueblo de Dios que morará en la ciudad celestial dice así Jehová contará al inscribir a los pueblos Este nació allí. Vamos a fijarnos bien en estas palabras. Comienza este versículo presentando a Dios mismo anotando en el libro de la ciudadanía celestial a cada persona procedente de cualquier pueblo de la tierra incluyendo a los pueblos enemigos de su pueblo porque en realidad su pueblo lo forman los que le conocen es decir los que creen a su palabra y se someten a ella Pues dicen las primeras palabras de este versículo Jehová contará al inscribir a los pueblos Así que no importa el origen geográfico sino la relación con Dios No se trata de derechos de raza sino de la gracia excelsa de Dios que alcanza a todo aquel que cree El resultado aparece en la frase siguiente que se refiere a la inscripción en el registro de la ciudad celestial como ciudadano de la misma venga de donde venga Pues dice esta frase del versículo 6 en boca de Dios Este nació allí O sea que nació de nuevo en la ciudad celestial Cuando el apóstol Pablo escribió su epístola a los filipenses creyentes les dice nuestra ciudadanía está en los cielos Al leer este salmo 87 nos damos cuenta que se refiere a lo mismo ilustrándolo con el santuario de Jerusalén Si realmente has creído en Jesucristo allí está también tu nombre escrito Hasta una próxima mirada Dios te bendiga